Buenas tardes, empiezo ya así a pelo, yo soy este señor de aquí supongo, si está bien, Paco Capella, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Yo espero que vosotros vengáis preparados y estéis haciendo lo mismo, ¿no? A mí me han dicho que por la tarde había un taller, que lo de la tarde eran talleres, ¿venís preparados o no venís preparados? Una vergüenza esto. Rayo me ha preguntado si iba a hacer lo de la bolsa, entonces os preguntaréis qué es lo de la bolsa, pues haber venido el año pasado. A mí suele gustarme hacer alguna chorradilla para teneros entretenidos, ¿no? Las presentaciones, hay que captar la sonrisa del público, ¿no? Entonces este año estaba yo muy preocupado porque he ido haciéndolas con los años y se me van acabando. Digo, bueno, pues a mí me gusta mucho la música, entonces, venga, vamos a ver qué puedo tocarles, ¿no? Porque cantar yo lo siento, pero ni hablar. Digo, la guitarra, pues nada, todavía no tengo nivel y el piano muchísimo menos. Entonces dije, venga, la batería, eso está bien, eso se me da bien, ya llevo muchos años. Lo que pasa es que mira que os llego diciendo que no lo hagamos en Lanzarote, que está muy lejos. Esto es todo lo que he conseguido traerme, entonces con esto, pues, se puede hacer bastante poco. Entonces yo seguía pensando, joder, de verdad, que puedo tocarles, que puedo tocarles, que a mí se me dé bien y les guste. Voy a tocaros las pelotas. Y también voy a usar esto. Entonces luego me dije, ¿para qué solo en la introducción tocarles las pelotas? Pásate toda la charla o todo el taller tocando de las pelotas. Ya no queda más en la bolsa. Y de eso va esta charla, ¿no? Se titula de la razón a la aberración una autocrítica de errores liberales. Cuando digo autocrítica, quiere decir que os voy a poner a parir, vamos, que os voy a criticar, ¿no? Pero lo vamos a hacer de forma participativa. De verdad va a ser un taller, ¿eh? Esto lo tenéis que empezar a hacer vosotros. Entonces hay dos modos de participar. Uno lo podemos llamar la confesión. Es decir, el reconocimiento de que os habéis equivocado. Bastos, tú puedes participar en esto, de esta manera. Además, ¿sabes cómo? Cuando uno va a confesarse, a veces es un poco confesión o consulta, ¿no? Le pregunta al confesor, tengo dudas, no sé si esto está bien o está mal, si estoy equivocado. Entonces, podéis planteármelo de las dos maneras. Reconozco que he pecado o no sé si he pecado. Capella, por favor, acláramelo y ponme una penitencia. Y la segunda es la delación, la denuncia. Yo he oído a fulanito o yo he leído a fulanito escribir esto y sé que está equivocado. O de nuevo, creo que está equivocado, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿En serio quiero que lo hagamos así? Es decir, también podemos tratarlo, si no queréis dar nombres porque os da vergüenza o no queréis llevar a un marco de la gente, pues temas. Los ANCAPs podéis decir que los minarquistas, además de mariquitas, están equivocados. Los minarquistas podéis decir que los ANCAPs son una panda de locos salidos de un asilo y que van a destruir el mundo. O lo que queráis. Venga. Mientras os vais animando. Yo creo que esto es importante. Hemos hablado de cómo vender el liberalismo, de cómo venderlo mejor, cómo hacerlo llegar más a la gente, cómo ser más populares, tener más cariño y tal. A mí todo eso me parece muy bien, pero a mí me preocupa más y quizá es mi especialidad más decir, ¿lo que estamos vendiendo es correcto o es mercancía averiada? Y somos humanos, todos nos podemos equivocar, entonces intentamos depurar los errores o sufrimos de lo que en behavioral economics y en psicología normal y corriente se llama sesgo de confirmación, que básicamente es mantenerla y no enmendarla. Es decir, yo he dicho una cosa y no voy a reconocer ante los demás que estoy equivocado y mucho menos ante Capella con lo chulo puta que es, vamos, es que ni hablar. Yo ante ese no le reconozco nada. A mí me parece enormemente importante el liberalismo y las ideas que defendemos, yo creo que son correctos, pero yo mismo he metido la pata en varias ocasiones y a mí particularmente no me cuesta reconocerlo y si queréis ahora lo contamos. Y sé de algunos de vosotros que también os habéis equivocado y lo habéis reconocido con el tiempo. Entonces, venga, hay un montón de temas que podemos tratar. ¿Quién se anima? No me hagáis que esté yo todo el rato porque si no esto va a parecer que estoy yo aquí la santa inquisición acusando a todo el mundo. Ese es un tema muy interesante. ¿Qué tal si no empezamos por él porque es tan gordo y resalta tantas pasiones? Venga, ese es un tema que tenemos. Otros, venga, más. Venga, por ejemplo, yo tengo... ¿Quién es objetivista? Paco. Un objetivista. ¿Ya José Ignacio? Yo tenía otro, pero... Venga, más. ¿Cuál? Pensar que en la deflación lo mejor es liquidar a tu barco hasta todo. Eso es súper técnico, pero vale. Eso es algo súper técnico. Es tan técnico que me parece muy bien. Si quieres lo discutimos, hay cosas para... Hay que saber tanto. A mí una de las cosas que me preocupaba cuando pensaba en... Joder, te la vas a dar a gente que no sabes... ¿Cómo están deversados en el debate este? Es decir, el debate del 100% lo podemos discutir, pero entonces hay que explicarlo o no. Esto es súper técnico, lo puedes explicar y tal. A mí me preocupan más las cosas que llaman más la atención, que son típicamente nuestras, típicamente liberales y, sobre todo, típicamente austriacas. También podemos meternos, ponernos a parir a los de Chicago, a los objetivistas, pero, sobre todo, es hacer un ejercicio de decir... Tener cuidado, porque si metéis la pata ante gente que son especialistas... Yo, por ejemplo, toda mi vida me he reído de los politólogos, hasta que he conocido a Eduardo y a todos los demás y he dicho... Joder, esta gente es seria, esta gente sabe, esta gente estudia cosas que no son los plumazos que da Rothbard. Política es robo y ya está. Política es robo y todo eso es todo lo que hay que saber de política. Y el Estado es un ladrón y adiós. ¿Y así es? ¿Qué cambios? ¿Qué tal? Venga, más. Objetivistas. ¿Hay algún objetivo en la sala? ¿O alguien que quiera defender el objetivismo? ¿A mí me quiera defender a Irán? Venga. Adelante, ¿cómo te ha? Andrés. Andrés, ¿cómo te diré ahí? ¿Cuántas? Define rápidamente el objetivo. ¿O la racionalidad, productividad y orgullo? ¿La racionalidad? Productividad y orgullo. La filosofía que nos enseña que somos libres simplemente porque lo somos y no porque una persona deba permitirnos ser, permitirnoslo ser, mientras a él convenga. ¿Más cosas? Y al contrario, mientras nosotros estemos explotando todo el potencial que tenemos, vamos a ayudar a que en conjunto todos puedan progresar, haciéndome que esta es la mejor manera de vivir en una filosofía para vivir en la Tierra. Es como vivir en lo mismo del tiempo. ¿Tú te consideras objetivista, que eres objetivista? ¿Qué suelen decir la gente en algo de los objetivistas? ¿Te eres consciente de ello? Sí, que somos demasiado individualistas, que solo pensamos en nosotros y que no nos interesa el resto de personas. Que, bueno, lo que me dijeron una vez, que los objetivistas podemos disociar a cualquier persona con tal de que se cumpla nuestra voluntad. En ese sentido, esa última parte, por ejemplo, claramente no es cierta. Pues bueno, objetivista nunca iría a eso, simplemente estaría hablando luego de no agresión y derecho a propiedad. ¿Qué otra crítica se hace contra los objetivistas muy típicos? Respecto a lo que concierne, digamos, a que una crítica que se siente en un seminario que organizó Estudiantes por la Libertad, en la que uno de sus miembros defendía a Ibrard, mientras que otro la tachaba de una mujer que no vivía la filosofía que predicaba. Y se metía, por ejemplo, a decir que todo el mundo debía mirar a una mujer, que hablaba de tantos valores, de la ética y demás, y que a la final se convirtió en un matrimonio simplemente porque era una mujer poco graciada, que quería tener relaciones con la mujer. ¿Tú crees que haga algo de detalle en eso? Sí, que es lo que no, porque a la final ella no lo dijo a nada, él también con su miembros. Pero a los objetivistas os acusa de sectarios, ¿no crees? De un poco de culto, de ser un culto. Sí, en cierta forma, porque también se dice como que nosotros nos hemos metido tanto a mirar a Ibrard que en cierta manera nosotros queremos que el resto de personas con las que nos relacionamos, de alguna manera queremos que también Ibrard intervenga un poco en sus vidas y quizás volvernos un poco objetivistas en ese sentido, como que manipuladores a cierto punto. Pero considero que no es verdad, porque simplemente se trata de asociación voluntaria. Nosotros creemos completamente en la no agresión, por tanto no podemos forzar a otra persona para que compartan nuestro pensamiento. El hecho de ser objetivistas no quiere decir que no podemos relacionarnos con el resto de personas y mucho menos querer obligarlos a que piensen de la misma manera. Bien, vale, pero aparte de lo de eso, una cosa que se suele decir es que los objetivistas parecen un poco robots racionales, en el sentido de o no tienen emociones o no las muestran o no reconocen su valor. A mí me hizo gracia cuando descubrí una página web de internet que se llamaba SOLO, Sense of Life Objectivists, o sea, objetivistas con un sentido de la vida. Igual que hay unos libertarios o liberales muy interesantes que os recomiendo que leáis, os iré recomendando autores y cosas, hoy en la charla que daré el próximo día, que se llama Bleeding Hearts Libertarians, o sea, liberales con un corazón sangrante, es decir, como que se preocupan de los demás, que no solo piensan, sino que tienen esa moral de favorecer al más pobre. Ayn Rand insiste, resumiendo mucho su filosofía, eran política, capitalismo, ética, básicamente propiedad privada y gobierno limitado, y eso, economía y política, capitalismo, y epistemología, racionalidad y mundo objetivo, contra la metafísica, digamos, religiosa o contra el subjetivismo arbitrario, caprichoso, de eso, de muchas corrientes, como, no sé si llamarlas espirituales o espiritistas, que piensan que cualquier cosa vale. Y Rand insistía mucho en la lógica, ¿no? El A es A y no contradicción. Yo lo que suelo decirles a los objetivistas es que lean a otros autores, que no lean solo a Rand, y que cuando admiras mucho a un autor, estás en peligro. Eso también les pasa a los rosbardianos, y yo he sido rosbardiano, ultra rosbardiano, no he sido nunca randiano, porque ya me pilló mayor. Me sorprendió pillar en casa de mis padres, descubrir el libro de la rebelión de Atlas, porque en su momento fue muy popular, y entonces mucha gente se lo leyó, y el manantial fue conocidísimo. Pero, cuando estuvo ya Aaron Brook en el Juan de Mariana, si quieres siéntate, si no, si quieres, es una cosa que me preocupó, ¿alguien se le ocurre alguna crítica más contra los objetivistas? ¿Qué falta o qué falla? Es decir, de un estado limitado, y pasa a veces, por lo tanto, se ve cuando en Atlas, creo que uno de los que es pirata o uno de los que se llega a atacar a los camiones militares, no va a atacar a camiones militares porque es bueno, y la defensa sea, también defensa el sistema de justicia privado, pero es privado no es lo único. O sea, que es minarquista. Quiero una persona que le gusta tabaco, porque así no tiene ningún pueblo. ¿Alguna cosa más? La negación del altruismo. La negación del altruismo es que es complicada. Yo suelo decirles a los austríacos, y estos insisto mucho, el lenguaje es una herramienta cortante. Entonces, la puedes usar bien y la puedes usar mal. Y Rand y muchos austríacos insisten en la lógica, la lógica es la lógica. Y dices, bueno, pero la lógica es cuando sabes lógica. Y yo antes de llegar al mundo austríaco había hecho cosas de, yo vengo de física, astrofísica, y luego cosas de inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento. Entonces, llegas y esta gente te habla tanto de lógica que por una parte dices, oh, qué bien, se interesan, pero luego ves que no es para tanto, que no la dominan tanto. En el lenguaje, las palabras pueden tener distintos significados para distintas personas y empeñarte en que tiene que ser el tuyo, pues es un poco exagerado. Entonces, Rand dice, bueno, es que el altruismo es que los demás te digan que debes entregarte a ellos. La moral altruista es una orden prescriptiva de te debes a los demás. Me parece una descripción correcta, pero no es todo. Un biólogo, por ejemplo, dice, un acto altruista es aquel que beneficia a otros suponiendo un coste y en principio ningún beneficio, o al menos ningún beneficio obvio, para el agente. Entonces, es un altruismo puramente descriptivo, no es prescriptivo. Y luego, a la gente le duele, o cuando digan, el egoísmo es la virtud. No, no, toda la vida, vuestros padres, vuestros curas o los políticos lo estamos diciendo. No, no, la virtud es volcarse con los otros, la virtud es darse a la sociedad. Porque todas las virtudes tienen una componente pública, social. También tienen una componente particular individual. Son aquellos hábitos positivos que te permitirán tener éxito en la vida. Pero como es éxito en sociedad y son cosas para la sociedad, pues lo de el egoísmo como virtud se ve raro. Bueno, pero tú cuando actúas para volver a la sociedad, lo haces a sabiendas de que la sociedad te va a devolver el favor. Es decir, vivimos en sociedad precisamente para poder ser al individuo, no para poder ser al individuo. La sociedad es un medio para producir bienestar al individuo. Yo diría que la sociedad puede ser un medio para beneficiar. La sociedad puede servir como medio para beneficiar a los individuos, pero también puede servir como medio o como sistema para oprimirlos. Si entendemos como sociedad que haya mucha gente, pues mucha gente puede significar muchas oportunidades, pero también puede significar muchos peligros. Si todos vosotros os organizáis para partidme la cara, pues yo preferiría vivir solo en vez de que si no os hubierais organizado para partidme la cara. Voy a hacer un comentario. Aquí el cliente general lo mandeando. ¿Aquí lees? Quiero desprender un sentido que va a vivir a tu hijo si es imposible. A ver, los refuerzos que acaben que hablan de todo acto consciente y nacional, siempre es posible interés. Lo que cambia es la valoración externa de ese acto o la valoración superior de ese interés. La madre de la Calcuta o cualquier ejemplo que te ponga en ese que te lo puedes explicar. La madre de la Calcuta es infeliz. En el occidente con sus riquezas y solo es feliz. Uno, en la iria, uno, que cree en el más allá, por tanto, busca su bienestar salvando su alma, o dos, porque es infeliz. En el occidente solo es feliz. Por tanto, ahí, el occidente es infeliz. Cualquier acto turista, en última instancia, que es un amor de amor a un pobre, a un lugar, busca nuestra satisfacción. Incluso el sacrificio por nuestros hijos o por otra persona puede ser egoísta en el sentido de que yo prefiero que subimos a mis hijos, y la verdad es que es la que yo conozco, es la que yo conozco, es la que yo conozco, a seguir viviendo. Entonces, si yo seguir viviendo, mi hijo muerto por mi culpa, yo no sería capaz de seguir. Entonces, prefiero esto. Yo actúo en mi interés. Entonces, no puedo... Ese análisis es muy típicamente austriaco. Es el típico al que va al austriaco. Le han enseñado economía a la escuela austriaca, las valoraciones son subjetivas, entonces, el acto es altruista y al mismo tiempo egoísta desde el punto de vista de que el agente persigue lo más valioso para él, aunque suponga un coste, simplemente porque el dolor horrible para una madre de ver pasar hambre a su hijo, o el dolor para la madre Teresa de Calcuta de ver a toda esa gente enfermo, parece altruista, pero en el fondo es egoísta. Entonces, podríamos decir, en el fondo es ambas cosas, según qué términos usas. Yo a los austriacos les suelo decir que hay una forma de estar, digamos, equivocado, entre comillas, y es que lo que estás diciendo no es que sea falso, pero que es incompleto. Entonces, por eso, en la próxima charla del próximo día, que no sé si mañana o en dos días, os diré qué podéis leer o qué podéis investigar más allá del austriaco para completar las explicaciones que dais a las cosas. Entonces, no quiero entrar mucho en profundidad con el tema del altruismo porque no es a dónde iba mi crítica a los objetivistas. El altruismo se puede entender cuando estudias teoría de juegos interacciones repetidas y por qué la gente al final acaba haciendo el bien incluso asumiendo costes para sí mismo. Y eso que, en principio, evolutivamente parece destructivo porque es como ponerte un lastre para ti y beneficiar a los otros. Hay casos en los que, por ejemplo, una madre a su hijo son sus propios genes o una madre a sus parientes siguen siendo sus propios genes o un individuo dentro de un grupo en que todos hacen lo mismo y entonces, si todos hacen lo mismo y nadie se les infiltra como gorrón, se pueden ayudar mutuamente. Entonces, el altruismo sí puede funcionar. Lo que Rand tiene razón en su crítica es que Rand vive en un mundo en que todo el mundo está con la idea colectivista comunista del altruismo es la única ética posible. Tienes que darte a los demás. Eso es muy típico de las religiones. Y el socialismo es lo único ético y el capitalismo es inmoral. Entonces, Rand se va como al extremo contrario a decir, no, 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 la virtud es el... Pero el agujero principal que yo veo a los objetivistas y se lo dije a Jaron Brook y no me sorprendió nada que tiró balones fuera y dijo, no quiero enterarme nada de esto es que no tienen en cuenta en su teoría el mundo de las emociones. Ya no digo que no sean ellos emocionales que no tengan corazón sino que en su explicación falta. Para, os quería hablar de otra cosa y la relación con esto. ¿Sabéis lo que es el test de Turing? ¿El test que alguien lo pide? ¿El test de Turing? Es un test que te lo haces como otra persona que no sabes quién es y supuestamente la otra persona es una máquina que te prueba a ti para que se te dé un qué. A lo mejor se te pega mal, pero lo que es, creo que es un test que te prueba a ti para saber si tú eres una máquina o una. Bueno, es un test que si tú eres el que hace el test tienes que hablar con algo que no sabes qué tipo de entidad es y al final tienes que decidir ¿eso es una persona, un ser humano o eso es un ordenador con un programa de inteligencia artificial? Brian Kaplan se inventó un término que a mí me gusta mucho que se llama el test de Turing ideológico. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Sabe lo que es? El test de Turing ideológico consiste en demostrar que eres capaz de simular que eres aquello que criticas o aquello que analizas. Es decir, si vas a criticar a los keynesianos tienes que ser capaz de pasar por keynesiano. Es decir, hablando con otra persona tendrías que ser capaz de decir exactamente lo que dice un keynesiano para demostrar que lo has entendido. Entonces, yo intento, criticando a los objetivistas, voy a intentar pasar el test de Turing ideológico a la crítica donde voy. Rand no viene a decir que la facultad fundamental de los seres humanos que nos distingue de todos los demás y que nos hace tan poderosos y que es nuestra facultad principal de supervivencia es la razón. Y eso es lo que yo digo que es profundamente incompleto. Y creo que los científicos cognitivos, psicólogos y mucha gente va estando cada vez más de acuerdo con esto. Si hay algo que somos los seres humanos además de inteligentes y aquí vuelvo al chiste, perdonad, pero a mí la especie humana inteligente me parece bastante poco y esta charla es un poco de criticar errores y si seguís mi página yo estoy constantemente sacando tonterías que dice la gente y diciéndoselo directamente. Es verdad que obviamente como seres humanos somos más inteligentes que los animales que no entienden ni qué es la electricidad, que no saben lo que es la gravedad, que no han desarrollado derecho, que no tienen una capacidad conceptual como la que tenemos nosotros. Pero si da solo esa explicación hay cosas que no tienen sentido. ¿Por qué somos tan irracionales en algunas cosas? ¿Por qué hay tanto sesgo de confirmación? ¿Por qué no ves que el ser humano aunque nosotros seamos individualistas y el objetivista es individualista, si hay algo que caracteriza al ser humano es que como otros animales es hipersocial. Hay dos modos de vida básicamente, el individual, el del escarabajo, el de muchas arañas y hay el modo de vida social, el de los insectos sociales, las hormigas, las abejas, las avispas, algunas arañas, mamíferos sociales y primates sociales. El orangután, por ejemplo, es un primate individualista y el pobre está a punto de extinguirse, los bonobos y los chimpancés son más sociales, los gorilas también y el humano es el social por excelencia. Y los racionalistas tratan de explicar todo, Rothbard también hace esto muchas veces y Mises en algún momento, de racionalizarlo todo. Bueno, somos sociales porque percibimos los beneficios de la socialización e intercambiamos con los demás y entendemos los beneficios. Y yo digo, pero no pretendáis que la gente estén listas si hay explicaciones mucho más simples. La gente está con otras porque quiere, es decir, por cuestiones emocionales afectivas, porque siente miedo si está sola, porque se siente mal si está sola. Luego, a lo que yo voy es que para explicar a los humanos hace falta investigar en profundidad el mundo de las emociones y esto ya lo han hecho los investigadores. Los humanos somos hiper emocionales, no somos solo mucho más inteligentes que otros animales, tenemos un repertorio de emociones mucho más ricas y todas tienen que ver con la cooperación y con la socialización, con evitar a los tramposos, con fomentar el que se ayuden unos a otros y que la gente no rompa las reglas. ¿Qué más? ¿Alguien quería decir algo por aquí? ¿Está bien? Como animales como se le dan genéticamente porque precisamente en la selección natural pues es una ventaja adaptativa a la sexualidad frente a la individualidad que probablemente tendrían menos posibilidades de vivir. Y por otra parte que no es lo mismo decir que la mujer es perfecta que no te lo dije porque también hay componentes nacionales, prácticamente la mujer humana, pero en verdad yo me considero la característica definitoria del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras la...? Vamos a ver. Porque a diferencia de cualquier otro animal a diferencia de cualquier otro animal tú puedes ir contra tu instinto, eres consciente de ti mismo y tú puedes ir contra un sentimiento que tú tienes... Hombre, pues... Esas definiciones son muy clásicas, son las típicas que se han dado y han fracasado siempre a la hora de explicar. ¿Creéis que el ser humano no tiene instintos o tienen menos instintos que los animales? Igual, igual, pero yo salgo esta noche y tengo novia y aunque me petezca liarme con otra sé que ella es un bien para mí mayor que liarme con otra. Pero ¿y crees que un animal no se plantea las mismas elecciones y no es capaz de darse cuenta de que ciertos actos tienen ciertas consecuencias? Pues ahí te recomiendo que leas a primatólogos para que veas cómo los primates ya tienen una cierta protomoral. Los primates... Incluso los perros, por ejemplo, saben cuándo están haciendo trampa, saben cuándo están haciendo algo que su dueño les ha prohibido... Ya tienen una base ahí... Pero aprenden por el miedo a las consecuencias por el castigo. ¿Y tú también? No. El utilitarista misiano diría... Consecuencia, mi novia me dejará... No, 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 se entera. No, no, es que esta foto te sientes mal, es una cuestión moral. De nuevo, las cuestiones morales, si las definís simplemente lo que está mal y lo que está bien, en tu cabeza... Pero véndete, ponte de pie, ponte de pie y véndete como un chico moral. De nuevo, te voy a dar la razón en que la moralidad hiperdesarrollada es algo que distingue a los seres humanos. Pero, te voy a decir que está así o caos si crees que esa moralidad es racional. La moralidad es fundamentalmente emocional. Precisamente funciona en ti y tienes esa sensación de esto está mal, porque no lo dices en frío, esto está mal, como quien dice 3 más 7, 12, esto está mal. No, sino que genera en ti un bloqueo emocional para no comportarte de una determinada manera. Y en muchos aspectos de la moralidad, de nuevo, esto lo trataré el próximo día, tú no sabes por qué piensas que está mal y casi todo lo que hacen los filósofos morales es racionalizar y buscarle vueltas a razonar algo que ellos en realidad no han razonado, que su cerebro ha producido de forma inconsciente, instintiva, pero de forma mucho más emocional y extraña de lo que crees. O sea que, de nuevo, el hecho de que nosotros razonemos muchísimo la moral, y en eso los liberales somos unos bestias, estamos todo el día discutiendo que si esto es ético y tal, primero principio, universal, simétrico, emocional, vamos a deducir, principio de propiedad, agresión, en el actuar normal no se hace así y el engañarse creyendo que la conducta se hace así es ya no entender. Entonces, de nuevo, precisamente a lo que voy es que la racionalidad es importante, si te niegas en ver que la emocionalidad también nos distingue y es lo que nos hace sociales y cooperadores, no vas a ver... lo que pasa es que esa es la parte distintiva. Ah, pero entonces lo que yo digo es que hay por lo menos dos partes distintivas. No solo nos distingue el ser más inteligentes, más racionales, nos distingue el ser más emocionales y el tener una emocionalidad particular, que es lo que llamamos la emocionalidad de los sentimientos morales, de lo que está bien y lo que está mal. ¿Pero en el sentimentalismo moral te lo encuentras también en menos grado? En menos, pero en mucho menos grado. Vale, pero la capacidad de procesar información y de conectar ideas, que es lo que es la cognición, también te la encuentras en muchos animales. ¿Pero la autoconciencia? La autoconciencia te la encuentras en animales. Hay test que demuestran que los elefantes, por ejemplo, y los chimpancés superiores son autoconscientes, tienen una noción de sí mismos y tienen lo que se llama una teoría de la mente. Esto lo trataré el próximo día porque es más... ¿Cómo se podría publicar entonces en ese caso si la moralidad es emocional y una persona a medida que va adquiriendo conocimientos e informaciones parte de la ignorancia a la búsqueda de conocimiento y empieza a darse cuenta de una cosa y empieza a tener un sentido moral u otro es basado en el conocimiento que tiene. Es decir, un ignorante normalmente marca el menos pendiente de lo que tiene que estar y lo que tiene más información. Fíjate que yo he dicho que la moralidad es emocional pero no he dicho que sea solo emocional. Es ambas cosas. Es emocional y racional. Es decir, tú tienes una serie de sentimientos o sensaciones. Os digo la palabra. Pensad en qué va a pasar en vuestra mente ahora. Aborto. Los que estáis en contra algunos habréis tenido una sensación emocional de... No. Los que os dé igual y los que estéis a favor pues también os habrán un poco dado igual y habréis pensado estos pesados en contra siempre por su reacción emocional. Pero no es el único elemento esa emoción. Lo que suelo decir en el curso que doy yo digo, las emociones no son arbitrarias. Requieren algún razonamiento o procesamiento de información aunque sea subconsciente y luego tú le añades todo el procesamiento consciente. Hay lo que se llama un desarrollo moral de la persona y esto lo estudian mucho los psicólogos pero de nuevo porque son ambas cosas. Fijaos, insisto, mi crítica es sobre todo a los objetivistas y a los austríacos que también es muy razonar, razonar, razonar y cuando hay que hacer psicología dicen, bueno, la psicología es otra rama del pensamiento a la que nosotros no nos dedicamos. Eso genera las preferencias que es lo que se meten luego en tu escala de valores y ya está. Pero es que eso también distingue a los seres humanos. Luego cuando critica a Rothbard diré, Rothbard y Mises también describe al ser humano como un agente intencional y la acción humana es todo un agente intencional. Pero yo le digo, esto no es solo del ser humano, los animales actúan intencionalmente y no es lo único humano. Hay muchos más rasgos y no solo estos que son humanos. Oye, vamos a meter más gente en el debate si nos importa, seguimos. Entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que la razón y las emociones están al mismo nivel o ponen las emociones por encima de la razón? ¿Por qué tengo que pasar por encima? Porque ¿Quién manda? ¿Quién manda? Las emociones te hacen a tu orden formación de la razón. ¿Conocéis la expresión de David Hume sobre esto? ¿Qué decía David Hume sobre esto? La razón es esclava de las emociones. Y normalmente la mayor parte que estudia la razón desde un punto de vista lógico-conectivo dice la razón es instrumental, la razón es un instrumento, la razón es esto. Pero ¿qué quieres hacer con esto? Lo marcan las emociones. Si siento amor, pues le cortaré el pelo a alguien para que esté más guapo y si siento odio le cortaré el dedo. ¿Quién manda? En cierto modo las emociones. El comportamiento de la razón al fin y al cabo digamos que cuando tú utilizas la razón no haces aquello que es mejor para ti sino lo que crees que es mejor para ti. Entonces digamos que cuando tú sientes una emoción es porque previamente has hecho un razonamiento ha creado una idea y de repente la emoción te apoya con esta idea. Las emociones no se piensan. Las formas primero que tienes las emociones son mucho más rápidas ahí te puedo recomendar os lo diré el próximo día un libro de Jonathan Haidt que se llama The Righteous Mind la mente moralizante o juzgona o juzgadora que él muestra todos los experimentos que hay de cómo las emociones no se piensan. Las emociones se sienten y luego se intentan racionalizar. Pero de acuerdo por ejemplo con el doctor Kahneman lo que dice el que pasa todo lo que dice el sistema uno luego el sistema dos. Si tú trabajas sobre el sistema dos es decir si tú creas en tu cerebro una serie de amplas al final en el córtex viene el automatismo por lo tanto tú has creado razón y después después con esa razón vas a tener una emoción que es distinta a la que venía antes de haber creado esa razón nueva. Es verdad que tú puedes trabajar sobre tu cerebro para si empezaste teniendo una emoción y a tu yo conjunto primero otra cosa vosotros no sois uno sois individualistas pero yo os provoco y a los alumnos me digo vosotros sois colectivos cada uno sois colectivos porque sois organismos multicelulares y cada una de vuestras células es una gente es una gente que no podría vivir solo que se ha juntado tanto con otros que ya comparte destino pero digo vuestra mente es una sociedad de la mente entonces cuando digas yo he hecho esto ¿por qué? ¿lo he hecho yo o no lo he hecho yo? ¿a quién te refieres? ¿a tu yo consciente? ¿a tu yo inconsciente? por eso decía que hacemos lo que creemos que es mejor no lo que es mejor pero en realidad es que es verdad que estamos trabajando sobre nuestras emociones a través de la razón yo me doy cuenta de que no quiero sentir lo que estoy sintiendo cuando tengo un estímulo y entonces empiezo a cambiarlo por información cuando llega el segundo episodio digamos el segundo experimento mi mente ha cambiado y por lo tanto me ha hecho uno de otro modo porque lo he cambiado a través de la razón dos cosas dos cosas ese cambio si sucede es a largo plazo y es enormemente difícil es enormemente difícil y los psicoterapeutas saben que a menudo no hay manera tú tienes ciertas emociones programadas de forma tan fuerte en tu cabeza que aunque a otra parte de tu cabeza no le gusten no las vas a expulsar de ahí y existen razones evolutivas adaptativas para que no puedas hacer por ejemplo la defensa personal sí que se utiliza eso porque por ejemplo tú tienes que controlar la direcabilidad y usarla a tu favor tú tienes que vencer al miedo ese es un ejemplo típico de casos en los que sí te pueden enseñar a controlar una emoción con el miedo con cierta disciplina y cosas así vale pero voy perdonad para que veáis lo interesante que se vuelve la discusión yo lo único que voy es no me habléis solo austríacos y objetivistas de la razón al hablar del ser humano por favor porque es que está mal el ser humano es emocional y es emocional de una manera muy interesante y que explica cantidad de cosas explica por qué la gente es socialista ahora explica por qué el liberalismo cuesta tanto no es solo que la gente sea tonta y no lo entiende es que no lo interesa es que no lo quiere entender y en cierto modo hasta les viene bien nosotros somos los parias de la sociedad nos odian no nos entienden no lo entienden porque les viene bien es que razona y dice que esto te viene pero en fin no tú estás insistiendo constantemente en que razonan yo estoy diciendo les viene bien y ellos no saben por qué les viene bien pero les viene bien es decir tú no sabes por qué las cosas te hacen más popular pero las sigues haciendo porque te hacen más popular perdona que llevo un rato ahí el compañero entonces ¿por qué no entender que la concepción auto-original o sea la concepción que podemos darle a esta filosofía es más bien que la razón por supuesto que es importante sin desconocer que los individuos tenemos emociones y que es también una fuerza que nos mueve pero lo importante está en hacer que todas nuestras acciones sean preponderantemente realizadas con esta racionalidad sin dejar que las emociones nos lleven a cometer impulsos es decir estar en la facultad de nosotros poder elegir que por encima de esta emoción que nos puede llevar a cometer un impulso debemos aplicar la razón que nos ayudará es que has cometido varios que yo llamaría errores o problemas has metido varios deberes en debemos actuar racionalmente o la razón debe superar o imponerse sobre las emociones esa es una actitud típicamente filosófica típicamente racionalista del que yo suelo poner como ejemplo que Kant era un filósofo en ciertos aspectos admirables en otros aspectos un enfermo mental dices este es un tío que lo quiere razonar absolutamente todo que llega a decir que las emociones no son parte de él que las valoraciones sus necesidades lo que él siente eso le viene impuesto desde fuera y yo digo ¿desde qué fuera? pero no ves que son cosas que están en tu cerebro que son parte de ti pero es lo que han escrito muchos filósofos de nuevo obsesionados con la idea de racionalidad y además no acabando de definirla bien porque la palabra racionalidad y razón si nos ponemos a ver qué significa no está tan claro y cuando os empeñáis en que la razón tiene que dominar las emociones yo os diría si estudias las funciones que cumplen las emociones incluso los impulsos incluso las pasiones que se consideran irracionales ves que sin ellas dejarías de vivir mañana es decir estarías muerto por mucha razón que tengas si consigues callar o bloquear o inhibir ciertas emociones dejarías de vivir muy rápidamente porque esas emociones aunque tú no las entiendas cumplen una función por eso están ahí luego como se suele decir cuando la razón cuando tú hablas quién está hablando se supone que la razón luego sospecha de todo lo que digas porque la razón está hablando de sí misma luego probablemente se está aplaudiendo mientras que las emociones no hablan o son más subconscientes más prelingüísticas o irracionales quizá no les damos el papel que merecen alguien más quería algo por ahí tenemos que avanzar para ver más cosas pero Rubén Eduardo decía que debemos no hay nada más irracional que defender eso porque sería totalmente ineficiente estar pensando absolutamente todo lo que hacemos de manera intuitiva o subconsciente es como si estuviese estar pensando en respirar en función del corazón estaríamos acabados pero de facto se hace de facto continuamente estamos planteándonos si vamos a seguir nuestro instinto o lo vamos a dejar de seguir y muchas veces se deja de seguir el ejemplo yo en vez de decir eso de que de facto constantemente lo estamos diciendo yo diría que lo hacemos a menudo pero a eso se suele llamar la parálisis del análisis el que a veces la gente piensa demasiado entonces lo que dicen eso quizá sea ineficiente y quizá de hecho muchos terapeutas y mucha sabiduría oriental te dicen deja de hacer eso no sirve de nada y es una obsesión fluye más evidentemente luego no tienes que pensarlo cuando yo cojo un buen hábito para mí porque racionalmente ponerme a estudiar 8 horas creo que es bueno para mí y me pongo aunque me apetece salir con mis amigos luego cojo un hábito de estudiar 8 horas porque ya he razonado hace 3.000 días que fue bueno para mí ¿tú realmente lo hiciste por razonar o fue tu madre o tu padre quien te dijo chaval ponte aquí por supuesto que lo razonas si no lo hubiera razonado con 17 años y tomando una elección habría estado con mis amigos en la calle y ahora no lo han hecho y entonces he visto que es un bien para mí pero esto es una apreciación totalmente racional venga Eduardo acabamos este tema yo voy a lanzar la profesión es un tema de la neurociencia y de que tan esclados somos de nuestras reacciones bioquímicas a lo mejor podemos a lo mejor si hay un alto nivel de testosterona yo puedo razonar todo lo que quiera pero a lo mejor no puedo controlar mi salud o sea si eso no lo he provocado yo vengo así hay una interacción que en ese ambiente hay una interacción en mi interior de reacciones bioquímicas que yo no sé si puedo controlarla o por qué no y bueno hay un ser el trabajo que traduce la libertad es muy interesante en ese sentido porque en el fondo somos relativamente libres no somos libres yo cambiaría esa expresión no es que yo no sepa si puedo controlar sino eso es parte de ti te guste o no lo que pasa es que es parte de tu yo subconsciente y la gente tiende a considerar que él es solo su parte consciente y yo digo no majo tu personalidad incluye tus aspectos oscuros los que no quieres reconocer o los que no te gustan o aquellos que no conoces porque no has visitado nunca o porque no has tenido nunca la oportunidad yo me quedé alucinado la primera vez que tuve celos porque si me hubieras preguntado antes yo habría dicho no, no yo nunca tendré celos la vez que los tuve la hostia esto soy yo esto de donde viene esto de donde sale y para que entonces no sabía ciencia cognitiva no había estudiado era demasiado joven pero ahora ves claro las cosas que no sabes de ti mismo y crees que no eres o que no forman parte de ti lo que pasa es que forman parte de ti pero son como programas adormilados o jugadores del equipo que están preparados para salir y cuando las circunstancias se dan salen son tan parte de ti como las otras lo que pasa es que juegan menos a menudo pero en ese momento son importantísimas pero tiene una herramienta muy poderosa que puede combatirlo en todo momento es decir una vez que tú sientes las emociones y haces lo evidentemente fuerte psicológicamente puedes combatirlo a través de la razón por eso dice que somos arazonables es que no lo combates no lo combates a través de la razón no lo a las emociones no se las combate con la razón ¿con qué se combaten las emociones? con otras emociones y el estilo de las artes marciales me parece prototípico los samuráis que yo hemos dicho que era mushin no shin en japonés significa piensa sin pensar lo cual significa que crees un hábito antes de liberar la batalla y una persona que es totalmente legal que no conoce nada de las artes marciales cuando llega a la batalla a base de entrenamiento a base de hábitos tiene los movimientos mecanizados para no tener que pensarlo y eso le hace que antes sufriese una emoción de miedo y ahora simplemente siente confianza en sus posibilidades y hemos combatido la emoción con la razón es emoción contra emoción pero entremedia usando la razón muy bien te lo concedo pero aprovecho para que veáis otra cosa importante has hablado de algo que son hábitos los hábitos son actos automáticos que ya haces de forma sin pensar y reflexiva es decir y son sí, sí pero son importantes en el sentido que son importantísimos para los humanos y alguien ha visto que Mises trate muy en profundidad los hábitos no, no, no que aprovecho para meter para que veáis otras cosas que les faltan a los austriacos aunque luego las meten cuando dicen bueno, la cultura son patrones que a menudo son irreflexivos vale, pues estudiarlos no estudiéis solo la acción reflexiva intencional estudiar los hábitos Martín ahora tú primero este hombre y luego tú primero que lleva antes me parece y luego Martín de nuestros padres y de las mujeres vale acabo de leer un artículo en el que Mises admiraba a Freud sobre todo más por la parte de avances en psicología y sobre todo dice que Freud era muy individualista y muy contrario a las soluciones colectivistas que iban primando pero yo añadiría una cosa la moral no está solo en el superyo eso sería la moral que te llega de los otros la moral también está en el ello en esa parte oscura es decir a ti no hace falta que el colectivo te diga que matar está mal para que no vayas a la verdad tú cuando vayas a intentar matar a alguien sin motivo algo dentro de ti va a decir no y no estás razonando nada es algo dentro de ti que te bloquea es una emoción moral profunda que te bloquea Martín totalmente de acuerdo estoy no construyendo que no creo que no construyendo un hombre de paja pero creo que los randianos son hiper racionales los austriacos más nisianos rottwardianos son casi tan racionales y el típico hayekiano es el que se abre mucho más a la psicología hayek es uno de los padres de las ciencias cognitivas yo conocía hayek en ese mundo antes de conocerlo en lo austriaco totalmente de acuerdo no estoy y os insisto no os estoy diciendo tirarme a la basura todo lo austriaco esto es una mierda digo entonces ¿qué hacemos aquí? lo que quiero es que lo completéis que lo completéis y lo puláis y que veáis que os fijéis que gente tiene un carácter más de culto más de secta más de repetir una serie de ideas y que gente es más abierta yo fui el primero que fue aquí al Mrs. Institute bueno salvo Martín quizás digo de los de España hace 20 años yo ya estuve ahí y entonces yo era muy fan muy fan pero luego vas leyendo más cosas te vas a la mañana y dices esta gente tiene una serie de ideas que la repiten una y otra vez una y otra vez y siempre tratan de rechazar cualquier crítica no tratan de asimilar y aprender sino rechazar balones fuera Francisco ¿qué hiciste? cuando sentiste celos ¿qué hiciste? la gritaste ¿te apetecía a lo mejor gritar? la pegaste ¿qué hiciste? mostré mi cabreo verbalmente yo soy una persona muy poco violenta físicamente pero mostré mi cabreo verbalmente pero lo que sobre todo te digo es como notas el cambio en tu estado mental y notas como eso te lleva a ciertas conductas que si no tuvieras otros represores que en mi caso no creo que fueran aprendidos sino más de carácter no violento ¿entiendes? porque la gente te pega a otro eso no quiere decir que lo apruebes pero que dices esto es tan parte del ser humano como lo otro y pretender presentar al ser humano como alguien solo racional es como somos angélicos y toda esa parte oscura preferimos ignorarla ¿qué hiciste bien? ¿hiciste bien cabreo de un espiritán? no lo sé ¿por qué quieres meterle un juicio moral ahí de si hiciste bien o no? no lo sé ¿eres tomista? los tomistas son con perdón la mezcla peor posible entre religión y racionalidad es intentar racionalizar el absurdo luego quizá lo metamos Jorge venga a ver si cambiamos de tema has hablado antes de hábitos y estabas indicando a todos los austríacos como a tener hábitos a Mises es que lo que yo tengo entendido y a lo mejor no tengo ni idea es que Mises se dedica más al mundo 1 y 2 es decir intrapersonal e interpersonal y el que se dedica a los hábitos y costumbres o instituciones que extrayen con lo cual sigue siendo austríaco el decir que hay hábitos aquí sí que de nuevo es un poco lo mismo que ha dicho Martín yo es que llevo muchos años en esto y llevo muchos años en congresos austríacos y cada vez que alguien me presenta la presentación porque el ser humano es un agente intencional que valora cosas y tal pues me apetece te voy a tirar algo eso ya lo sabemos no me lo cuentes otra vez enriquecelo un poco reconoce que eso tiene límites venga la última sí digamos de cierta manera quiero entender a lo que estamos llegando con esto y básicamente a lo que tú harías referencia es a que quizás cada uno de nosotros aquí tenemos algún autor algún personaje al cual nosotros admiramos por su filosofía por sus ideas por lo que haya desarrollado pero hasta qué punto hemos dejado que lo que esta persona dijo adaptado a su realidad a sus vivencias también nosotros queremos hacerlo como si nos estuviera pasando lo mismo y en el mismo tiempo y es por eso que quizás nuestro discurso no logra no logra ser entendido por otras personas de la manera que queremos expresar la segunda parte no es tanto lo que quiero decir yo es más la primera es que cuando admiras a una persona corres un peligro del que no te das cuenta porque admirar a alguien es como cuando estás enamorado que feliz soy y no te das cuenta que te estás creando una adicción el enamoramiento perdonad chicos pero es una adicción es una adicción hacia una persona utiliza los mismos mecanismos cerebrales que las adicciones a las drogas exactamente lo mismo te estás apegando a una persona y por eso luego duele cuando te deja y sufres sufres el el que es una emoción de nuevo si yo no estoy diciendo que las emociones siempre funcionan de puta madre yo solo estoy insistiendo en que son parte esencial para entender algo la razón no ha predicho eso hay ciertas cosas del estudio de las emociones que son muy modernas yo me sorprende lo bueno Adam Smith ya en la teoría de los sentimientos morales ya ve muchas cosas pero como experimentos de psicología experimentos no simplemente argumentación y discutir cosas y digamos introspección son algo relativamente reciente la ciencia de las emociones ha avanzado mucho últimamente y hay cosas que a la razón les sorprenden o aquello que las emociones tienen razones que la razón no entiende pues ahora se sabe por qué y la razón leyendo a los que han estudiado más empíricamente las emociones quizá lleguen a entenderlas pero eso no quiere decir que vaya a superarlas lo que he tratado de decir por ejemplo es siempre decir que somos nacionales y a la vez emocionales pero que la razón por ser nosotros humanos en el distrito al resto de animales es capaz de controlar las emociones y eso podría demostrarse digamos desde el punto de vista en que una emoción por ejemplo puede causarme que yo acepte la primera solución que mi cerebro plantea ¿por qué? porque la primera solución siempre va a ser la más fácil por lo tanto como el ser humano en el cerebro no va a querer esforzarse en más de la cuenta porque el siguiente me va a decir que esa es la mejor y ahí es donde está actuando la emoción pero si yo estoy preparado para eso porque he adquirido una información y un conocimiento que me prepara para eso la razón puede combatir esa emoción y vencerla entonces en este caso lo que hablamos es de fortalecer y de debilidad psicológica si una persona se prepara a sí misma o es preparada por otra persona para ser fuerte psicológicamente su razón puede vencer siempre y en todo momento a cualquier emoción porque es capaz de pertenecer eso no quiere decir que después de vencer a las mil primeras o mil millones primeras de emociones el mil millón uno te sorprenda y tenga que esforzarte aún más pero no es innegable desde mi punto de vista que la razón sea mucho más fuerte que la emoción de los seres humanos es discutible al menos lo hemos planteado para discutir cambiamos de tema porque si no nos vamos a quedar todo el rato en este uno venga alguien alguien quiere confesar no al final nadie ha confesado o quiere delatar a alguien os animáis ¿qué pensáis por ejemplo de la propiedad intelectual? ¿quién cree que las descargas están bien y está clarísimo que están bien porque lo dicen los austriacos lo dice Stefan Kinsella y toda la gente del Mises Institute que los derechos de propiedad intelectual no existen no son legítimos y tal bastos se moja ¿alguien más se moja con bastos? que los derechos de propiedad intelectual no existen y son ilegítimos y que cualquier liberal debería pensar si está razonando correctamente por cosas de derechos de propiedad principios de no agresión escasez y todas esas cosas vale entonces ¿cuál es el argumento que utilizáis? ¿cuál es el argumento que se utiliza para defender que los derechos de propiedad intelectual no existen o son absurdos? no te doy a ti la palabra bastos porque estás siempre hablando para que fueran los demás sitios ya sé que tú te lo sabes pero eso es el aspecto técnico ¿cómo se suele? ¿quién sabe? ¿quién conoce el argumento digamos ético legítimo? Ignasi ¿qué lo sabes? las ideas no pueden pertenecer a nadie ¿por qué? no hay escasez porque no hay escasez ¿no? y si no hay escasez entonces ¿qué no hay? si no hay escasez ¿qué más no hay? no hay abuso bueno hay propiedad yo no puedo pero espera las ideas no es un bien material no puede ser no, pero si no hay vamos a ver si no hay escasez no hay ¿qué? conflicto ¿no? ¿cómo defendemos cómo se defiende la propiedad sobre cosas materiales? Jorge ¿qué? 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 yo no creo que tenga a lo mejor estoy equivocado pero no creo que tenga tanto que ver con la escasez sino con el hecho de que mi idea está en tu cabeza yo no puedo poseer algo que está en tu cabeza y que no puedo tocar de forma material creo, vamos vale pero ahora voy a encontrarte una salida a todo eso a ver una chica que hay ahí que no sé tu nombre la chica del fondo y luego tú la propiedad intelectual no la puede probar ¿no? cuando yo cojo algo o sea una idea esa persona sigue teniendo no es un montón vale o sea que las ideas cuando se las copias a otro no se las quitas igual que cuando le quitas un melón ya no se lo puede comer el otro el melón ¿no? es decir es lo que decía que como no hay escasez no hay conflicto o el otro no debería protestar porque sigue teniendo su propia copia de la idea y además se puede producir en... bueno no es marca pero se puede... se pueden copiar con gran facilidad comentario ¿a qué ideas nos estamos iniciando? al alfabeto pasando palabras al fuego a la... ¿dónde empezamos a copiar centrado? de momento estoy muy en abstracto con ideas muy abstractas o ideas concretas copiar una canción bajarte una película los espechores de los que ponen un libro ¿cómo creen los especies? ¿no? las ideas aplicadas Yo, con la ley de este, con la ley de un fijo, descubro una máquina de telecomunicaciones, un retransportador. ¿Dónde pones el límite? ¿Sólo en la aplicación o en la tienda básica? Había que aplicarlo a todo. Había que aplicarlo incluso a lenguaje. Había que aplicarlo incluso a los libros, a las letras. ¿Dónde empezamos? Vamos a ver, eso es obvio, que el problema de la propiedad intelectual no es sencillo. Es decir, que las ideas son... De hecho, lo divertido es que las ideas... Con eso la gente debería ver que el mundo de las ideas es muchísimo más complejo que el mundo de las cosas tangibles. Que el mundo de las cosas materiales, que solemos decir objetos de posesión normal. Que si esta tijera, que si este vaso de agua, que si mi ropa, que si lo que sea. Eso es bastante simplón. Pero a lo que yo voy a deciros es que el razonamiento típico que se hace es cuando deduces el derecho de propiedad, dices... Hay escasez, asignas derechos de propiedad, hay escasez, ¿cómo lo resuelves? Asignas derechos de propiedad. Y lo que yo les digo es que esto, de nuevo, es incorrecto porque es demasiado estrecho. Eso solo es aplicable a objetos materiales en los que puede haber escasez. Que el razonamiento de más alto nivel, más abstracto es, cuando hay un conflicto, buscas reglas. Esto es de más alto nivel. Conflicto es algo muy abstracto. Señores que no se ponen de acuerdo en lo que sea. Reglas, referencias normativas, prohibido, obligatorio, para que la gente sepa qué hacer o esperarse respecto a esos conflictos. Un caso particular de conflicto reglas es escasez-propiedad. Cuando hay escasez y no puede haber usos simultáneos por incompatibilidad, asignas derechos de propiedad. Ese es el razonamiento. Estoy pasando el test de Turing ideológico de la ética de la libertad, típicamente rottwardiana. Es así como se razona para llegar a definir derecho de propiedad. Pero lo que yo digo es que el derecho de propiedad es una regla. ¿Entendéis que el derecho de propiedad es una regla? Se puede expresar de otra manera. Prohibido robar o prohibido invadir la propiedad ajena. Pero no es la única regla posible. No es la única forma de expresar reglas. Entonces, si muchos críticos de la propiedad intelectual digo que el error que cometen es aplicar el mismo razonamiento de cómo no hay escasez, no hay derechos de propiedad, luego la propiedad intelectual básicamente no tiene reglas en el sentido que está todo permitido, permitido copiar todo lo que quieras. Y nadie tiene derechos sobre patentes ni cosas así. Rubén. A esto, un poco en respuesta a lo que decía Sergio Bastoso. La cuestión sería, él siempre habla de la persona de valores, ¿no? De cómo sería el buen liberal. Yo diría, si yo he hecho, si yo he tenido una idea de que he solucionado un problema que llevaba 10 horas de trabajo cada día, aunque no me lo veas a pagar, aunque no tenga derecho a impedirte usarla o contársela a otro, tú en el fondo sabrás que tienes una obligación moral conmigo. ¿Me la apagabas o no? Pero en el fondo, como ese hombre ideal que tú defendes con unas valores, tendría una obligación moral de ayudarme o por lo menos sabría que yo te he ayudado. No sé, seriamente. Yo te puedo darles un tipo de cosas, simplemente un bar, o tanto una cosa que te da una chispa en tu cabeza, que está en tu cabeza la chispa, y de ir a sacar, y no sé dónde está esa chispa. ¿No te diría por qué no miras a alguien en el sitio que tienen las cosas baratas, si las hay de puertas baratas, o un muerto de las cosas baratas, o saca orden, un montón de dinero, ¿cómo no vas a internet apurando? Que venden casas, que igual tiene costo. Y a lo mejor, no creo que tengas una obligación de por vida. Para mí, lo que digo, lo que digo yo, lo que digo yo, es la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir? Que no es la... No usé las venturas que sé. Pero al final, como todos sabemos, la propiedad intelectual es un invento, una serie de cosas que aparte que estatalmente antes no existían. Y es arbitrariedad. Por ejemplo, se aplica, pues, si hago una patente, es de una medicina. Cuidado. Si yo hago una receta de cocina, que es algo que me puede tener mucho esfuerzo, ahí no está patentado. Si yo descubro una combinación de ropa extraordinariamente elegante, y eso me dedica a unas ventas, eso no está protegido. Y si yo hago una relación férmica, sí que está protegido. Es arbitrario de todo, no toda la creación de la medicina. Vale, Miguel Anson, si eso te doy totalmente la razón. Pero el problema es usar ese argumento para decir, como es arbitrario, todo a la basura. Como es arbitrario, la posición liberal debe ser que ninguno. Y yo digo, lo siento, pero no. Que es arbitrario puede ser un reflejo de que es algo enormemente complejo, que hay que pensárselo mucho, o que hay que dejar un proceso de prueba y error, o que podemos estar constantemente criticando que es arbitrario y que además a menudo se abusa de ello. Pero no estamos argumentando racionalmente si decimos, como es arbitrario, todo fuera. También es arbitrario... ¿Cuándo una agresión es una agresión? ¿Cómo de fuerte tiene que ser mi palmada en la espalda para que se convierta en agresión? ¿Es arbitrario o no? ¿Basta con que te duela un poco? ¿O te tengo que dejar marca? ¿Te tengo que rascar la piel? También en eso hay una noción de arbitrariedad, de dónde pones el límite. Y no decimos por eso... Y entonces, nada, podemos golpear a quien nos dé la gana porque el límite es hasta cierto punto arbitrario. No digo que aquí sea tan arbitrario como en el caso de los derechos de propiedad intelectual, que es bastante más complicado. ¿Cuál es la regla? Ah, es que no te la digo. No te la quiero decir. Yo no. Una cosa, avisar de que una cosa está mal no implica... Yo sé la respuesta. Quizá la sé, quizá no la sé, pero al menos os estoy diciendo no razonéis así, por favor, porque es que estáis metiendo la pata. Si os interesa mucho el tema, otro día vamos a un debate solo de eso y vemos qué posibilidades hay para salirse. Pero a lo que voy es... No es lo mismo escasez propiedad que conflicto reglas. Ahí es obvio que hay un conflicto y los conflictos se resuelven mediante reglas. Quizá la regla sea que todo esté permitido. No te digo que no. Pero entonces igual ahí tienes que recurrir a utilitaristas. Si te lees a Alex Tabarrok o a Michele Boldrin, Michele Boldrin dice que eliminarlas prácticamente del todo. Alex Tabarrok dice no del todo, pero mucho. O sea, todos critican que esa arbitrariedad se abusa de ella. Y probablemente es cierto. Pero que el razonamiento ético es distinto. Más cosas. Y aparte quería añadir que también atenta contra la propiedad material. De hecho, porque me impide usar mis materiales, que son míos. Y sobre eso sí que tengo propiedad, para combinarlos de cierta forma. Pero, pero, fíjate que lo que estás haciendo es, de nuevo, intentar volver al razonamiento típico de objetos materiales. Que quizás... Yo soy hiperreduccionista. A mí me encantan los... Ya tenía un principio. Vamos a ver si sigue funcionando. Puesta que la reducción de ella me impropiedad. Pero yo suelo decirle a la gente. Imagínate que tienes toda esta pared. Y en esta pared tienes que clavar un alfiler. Y yo lo único que te digo es que en un determinado sitio no lo puedes clavar. Y ya me vas a decir, joder, qué violación horrible de mi propiedad y tal. Pero si yo solo te estoy diciendo que no lo puedes clavar ahí. Y esta parece ridícula. En lo que es el espacio de las ideas, yo solo te estoy diciendo que si te bajas la última canción, yo que sé, de Ricky Martin, pues el espacio de las ideas es gigantesco. No se trata... Te están diciendo, mira, este uso no se lo puedes dar porque es desvergonzado. Está claramente... Eso no lo has descubierto tú y has llegado a ese punto por tu cuenta, sino que lo has copiado, pero con todo el morro. Y además probablemente lo hayas copiado violando derechos de copia porque el que te vendió el disco no te los vendió con derechos de copia. Y si te dices, no, me lo encontré por la calle, eso no te da derecho a... Solo quiero deciros que hay demasiados agujeros en el argumento facilón del derecho de propiedad, no. Y entonces hacer el juicio moral de, jo, es que a mí cómo me gusta descargar. Y nos gusta a todos, coño, y es gratis. Pero... Y a los que dicen, es que las prohibiciones nunca funcionarían. O que no, macho. En Alemania y en Estados Unidos las prohibiciones de descarga funcionan que te pasas. Al día siguiente que te estás descargando algo, te están llamando, te están poniendo una multa de 100 euros o 100 dólares y te amenazan con cortarte internet. Y si insistes te llevan a la cárcel. O sea, que funcionar... Venga, otro puntito. Venga, más. Nada, sigue sin haber denuncias o temas. Martín. Sí, otro tema político es del liberalismo. Me ha hecho cargar y sin aborto. Sí, 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 sí. Venga, a ver. No sé si haceros... Yo cuando pregunto a la gente qué piensa, me da un poco de apuro de que no quiero que la gente se manifieste si no quiere manifestarse. Pero vamos. Aborto no gratuito, pero al menos libre, permitido, ético, legítimo. Levantáis la mano. No, aborto es agresión, aborto estás matando a un individuo y tal. Entonces, explicadme una cosa. ¿Cuál sería la mixta? La mía es, no está permitido, pero se permite la edición también. Es decir, antes de los 7 meses, no, pero a partir de los 7 meses si se puede edicionar, es decir, sacarlo vivo sin matarlo y que se desarrolle mejor ahora, sí. Y si la tecnología avanza de tal forma que a las dos semanas se le puede sacar y se desarrolle un lenguado ahora, sí. ¿Eutanasia sí o eutanasia no? ¿Eutanasia sí? Depende de si activa o pasión. Estoy diciendo la liberal, sin agresión, sin fraude, sin leches. ¿Eutanasia? ¿Ayudar a otro a morir con su consentimiento? No es lo mismo que el otro, el chupi, el chupi, el chupi, el chupi, el chupi, el chupi. Pero se lo estás pinchando con su consentimiento. ¿Eutanasia pasiva sí? ¿Eutanasia pasiva sí? ¿Eutanasia activa también? ¿Eutanasia activa no? ¿Eutanasia activa no? Aquí los neocons. Vamos a ver. No, os provoco con el tema de la eutanasia porque el tema de la eutanasia en comparación es fácil. Porque en el tema de la eutanasia hay adultos con conocimiento, o al menos estamos asumiendo que tienen pleno conocimiento, aunque puede haber fases en las que no, mientras que el tema del aborto es mucho más complicado. Entonces el reto es, si todos sois liberales, todos defendéis el derecho de propiedad, todos sois racionales y todos os estáis usando la misma lógica, que se supone que la lógica dice Mises que es universal, que no estamos en la lógica de clases, ¿cómo coño llegáis a construcciones diametralmente opuestas? Entonces vosotros decís, están equivocados, estáis equivocados. Usáis definiciones tramposas. No, vosotros definís las cosas mal. Jorge. Pero, en su momento, aquí no se trata de valorar. No se trata de decir, el aborto no me gusta. Se trata de decir, conforme a la ética y a la libertad, el aborto es compatible y es lo que debe ser, o al revés, no. Lo que digo es que las razones son subjetivas, y luego el derecho, vale, que sí que se formen las bases, pero tampoco es algo que sea, o sea, desde el punto de vista calle, que ya no es evolutivo. Con lo cual, sí que entra a margen a... Pero entonces, ¿tú has llegado a esa conclusión mediante una argumentación racional, o no? ¿O simplemente has apostado porque sí, o has aportado que no, pero no sabes por qué? No tengo esa conclusión porque, para mí, de forma personal, no creo que sea bueno que matara a un... O sea, no creo que sea bueno el aborto. Pero tampoco lo impediría por un aborto. Vale, es decir, yo lo veo como mi opinión, pero si nosotros quieras apostar... Bueno, pero no te estoy preguntando tu opinión, aunque me puede parecer interesante, ni te estoy preguntando si eso tú usarías la fuerza o no, sino si consideras, o de forma abstracta, impersonal, que el uso de la fuerza es legítimo, o que no lo es. Y si has llegado a esa conclusión mediante un razonamiento de un axioma, unos teoremas, o ese es el axioma de forma que... Este es mi axioma, punto. Y no tengo ninguna argumentación. No, no, la segunda. O sea, yo creo que está mal, pero no entro en... Bien, según la argumento de Roja, el pecho sabe que no me invitaba, eso no es exactamente cierto. Salvo que fuera una violación, y yo, por cierto sentimiento, debo gastar su problema. En una vez, eso hay en el cielo. Jorge viene a su casa, pues con él y su padre, que hay que tomar... soy un Robertiano y un externo. Él me puede echar de la casa, pero no me puede matar. Eso me explico. Y la violación, mejor que sea edición, se acogieron con una pinta, echarse fuera, si usa la forma de operar, estaba la joven, y él fue participado. Jorge, a lo mejor no se puede echar de la casa, pero no se puede violar la propiedad de nadie. Su padre no me queda ni me echa, pero no puede echar ni me voy a matar, ni era antiguo. Es un épico. Vale. O sea, la organización de todas las casas, se entiende que la parte por menos accedió, a qué te he entrado aquí. En este, de nuevo, este es un tema interesantísimo, para luego nos sentamos si queréis y lo seguimos, pero mi objetivo aquí no es ir discutiendo todos los argumentos, aunque sería muy divertido decir, esto está mal, o este es arbitrario, o este depende de otra cosa, sino, aquí os quiero provocar con otra cosa. Casi todos los liberales austríacos tratamos de razonar cosas y tratamos de encontrar respuestas. Es decir, y la respuesta está, y el argumento fetén es este. Yo os quiero provocar diciendo, si habéis estudiado matemáticas, o si recordáis las matemáticas de hace mucho, no todos los problemas tienen respuesta. No todas las ecuaciones tienen solución, al menos en el ámbito de los números reales, si te vas a los complejos, entonces lo estás como extendiendo. Entonces, os invito a ambas partes a que penséis, que no es que tú tengas razón y el otro equivocado, sino que cada uno está usando los conceptos de una determinada manera, aplicando los principios, deformándolos un poquito, dándoles... Y el otro es... Pero ninguno está haciendo trampas, pero no os vais a poner de acuerdo porque este es de los problemas que no tienen solución. Y entonces, os pido esto a título personal, que como este es de los problemas que no tienen solución, no hagáis una bandera de esto y el liberalismo. Porque si la gente dice, no, el liberal tiene que ser pro-abortista, yo le voy a decir, perdone, pero no. No, si la gente dice, el liberal tiene que ser anti-abortista, yo le voy a decir, perdone, pero tampoco. Es decir, ese, para mí, es de los ámbitos que es súper delicado, súper complejo. Entonces, ¿pa' qué os metéis? Y Rubén, bueno, como un poco representante del peli, es de esas cosas, dices, ¿pa' qué os vais y os mojáis? ¿Pa' qué vais y os mojáis en el único tema o en el tema... El punto segundo lo tenían puesto, saca 83, 85 puntos el otro día, lo viene al Facebook, el de la eutanasia, el segundo. Ah, el de la eutanasia, el segundo. El de la eutanasia, ¿Qué? Yo he dicho en el mismo programa, que me voy a decir, perdón. La confusión austríaca, que creo que ha caído barco en eso, lo ilustra en los delitos de omisión, por ejemplo, en el derecho. Muchos austriacos dicen que un delito de omisión, por ejemplo, ya que se está quemando, pero tú no lo has quemado físicamente, pero no lo soportes, no es un delito, porque no estás cubando. ¿Eso te parece mal? No. A mí eso me parece muy consistente, tú puedes decidir que en los delitos de omisión son o invenciones del código penal o incumplimientos de contrato. No, primero estoy en tu línea de decir que no hay una solución clara. Y luego, creo que en la respuesta usted hay una solución demasiado mecanicista, ¿no? Es decir, si tú actúas para matar a alguien, está mal. Pero si no actúas y por pasividad no soportes a alguien, pues no es ponderable porque te has quedado el pie. Pero ahí yo veo una... Ahí yo veo una... No, no, no. Si tú tienes muy fácil socorrer a alguien porque solo tienes que echar un cubo de agua que tienes aquí al lado para que no se queme, pues... Sí, pero eso es... Eso es una pendiente, una pequeña pendiente resbaladiza. Penalizar omisiones por defecto desde un punto de vista de ética universal es peligrosísimo porque ya estás penalizando... Yo, en este momento, se están muriendo en África cantidad de gente y yo fácilmente les podría enviar dinero y no se lo estoy enviando. Pero Paco, que estás cayendo en lo mismo que has dicho tú. Que hay una arbitrariedad. El derecho está perfectamente casado. Pero eso es el... Pero una cosa es el derecho positivo y otra cosa es la argumentación moral, la argumentación ética. La argumentación moral lo que trata es de criticar o fundamental es el derecho positivo. Pero es que el derecho positivo se usa de un argumento. No, siempre. O a veces de un argumento erróneo. En este caso viene de una filosofía desde un... ¿Cuál es el argumento detrás del delito por omisión? De que no es una cosa mecanicista. No, no, no. Que el coste para... El coste que tú omites para salvar a alguien... O sea, que debes ayudar a otro siempre que el coste para él sea... Siempre que el beneficio para él o ella sea alto y el coste para ti sea bajo. Entonces ya no eres completamente propietario de ti mismo. Ya el otro o las circunstancias... El problema de esa norma es que es posible estudiar las consecuencias de esa norma estar rompiendo ya circunstancias de universalidad. Eso no es exactamente así. No es que uno se halle en una situación que pasa hambre y entonces tienes obligación de ayudarle. Eso no es lo que pasa. Sino que está en una situación de peligro de que va a morir en ese instante. Ah, sí, sí. De necesidad. Si quieres, llámala extrema. Llámala extrema. No, pero es que no es lo mismo. A que yo pueda morir de hambre mañana... Ahí yo no tengo ninguna obligación según el Código Penal. A otra cosa es que me vaya a caer una piedra en la cabeza y esté atado y tú tienes una navaja en la mano. Y yo ahí, en vez de ayudarte, me voy andando. Ahí el Código Penal entiende que hay un débito. Un débito clarísimo. No tiene nada que ver con la situación de un africano económica financiera para el día de mañana. Pero que insisto, vamos a ver, que el Código Penal diga ciertas cosas y que esas cosas sean entendibles y que puedan parecer razonables, eso está bien. El problema es qué argumento o qué filosofía del derecho y de la moral subyace todo esto. Una liberal en la que de cuál es plenamente dueño de sí mismo o una que se va aproximando a una socialdemocracia y tal, en la que le debes algo al otro en ciertas circunstancias. Es una nueva socialismo. Por acá vamos a hacer eso está en Sócrates sin ser socialista. No es socialismo si con socialismo entiendes la propiedad de los medios de producción. Tiende a, yo te estoy diciendo que tiende a... Rayo, ¿qué es? ¿Es de procedimiento? Sí, pero entonces ya no es universal respecto a las circunstancias. Vas a morir en dos segundos. En las... Cuando... Si definís universal de forma, digamos, completa, no puedes meter ninguna circunstancia particular como la circunstancia de necesidad porque ya estás metiendo una particularidad, la necesidad. Yo no digo que no se pueda hacer, yo digo que ya estás rompiendo ligeramente... Pero los derechos que irían son simétricos para... En cierto modo no son simétricos porque ya estás definiendo a un tío que está en necesidad, en situación de necesidad y a otro que debe ayudarle. Podrías decir... ¿Eh? Es ex parte. Podrías aplicar esos principios, es decir, como no sabemos quién va a estar, entonces es aleatorio y podemos empezar a matizar la universalidad así. Es el pelo raro. Yo solo digo que eso es peligrosísimo. Sí, bueno, pero también la cosa que hay en el fondo. Bueno, vamos a ver, es que, o sea, a este respecto y está tratando de entender que lo del delito por omisión es una construcción positivista del derecho penal de hace cuatro días. O sea, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho y la costumbre para alterizarla y poder demostrarla. Yo creo que también sea que me demuestre que el costumbre ha habido en la historia un solo sistema penal en el que se permitiera la omisión. O sea, la omisión siempre está penada. O sea, la omisión del socorro es mala, o sea, no hace falta que lo diga una ley para que no se haga que si hay un tío ardiendo y yo tengo un cubo de agua y no me supone ningún peligro, porque si me supone un peligro yo no estoy obligado a hacerlo. O sea, yo si vamos aquí a la playa ahora y llevan de la roja y se han metido los y se han puesto a bañarse yo no tengo por qué entrar a salvarlos. No tengo por qué me pongo en riesgo mi vida. Pero vamos, no había ningún sistema jurídico nunca en la historia en el que la omisión se permita, vamos. O sea, hay un problema, de nuevo. si tratas de decir que los principios del derecho di otra vez ¿cuáles son? La ley y la costumbre y los principios del derecho dices el problema es que los principios del derecho es la ley la ley yo entiendo que es lo mismo que el derecho luego los principios fundamentales del derecho el problema es la ley no es la ley no es la ley aquí entendemos ley como la espinación ah, ya entiendo lo que quiere decir el derecho es como la actividad regular todo y la ley es lo que dice la ley a falta de ley costumbre a falta de legislación a falta de legislación costumbre y a falta de costumbre principios generales del derecho pero el razonamiento de nuevo el razonamiento ético-moral no hace eso el razonamiento ético-moral no se limita a decir ah, pues esto es costumbre luego como es costumbre es que decir que es costumbre es decir es costumbre y es costumbre luego es costumbre aquí lo tenemos prohibido ¿por qué? porque es costumbre ¿no crees que suya tenga una razón lógica? ¿no crees que suya tenga una razón lógica porque la ley toda la sociedad es que el derecho una cosa es que una cosa es que ese acto tenga una función funcionalidad es que esa norma tenga un cierto sentido que reconozco que la tiene pero si tratas de argumentarla vas a romper otras normas que también tienen cierto sentido como que tú eres dueño pleno de ti mismo si empiezas a meter cosas de esas y hay una tensión entre las dos igual si te quieres cargar la de que tú eres dueño pleno de ti mismo vale te la vas a cargar entonces otro te va a llegar pues yo me la cargo más 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 entonces eso te digo que es no te voy a decir que esto es el camino al socialismo pero que el socialismo se consigue así John Rawls cuando John Rawls razona todo lo que razona y deduce la democracia lo que hace es romper los criterios de universalidad pero por la cara y desde el principio sin grietillas como nosotros nos conformamos a mí no me parece horrible ni diría que es una sociedad antiliberal una sociedad que diga bueno hay esta norma que además no se va a aplicar casi nunca y que yo es algo que haría voluntariamente de todas maneras y entonces me pregunto ¿para qué legislan algo que la gente de todas maneras va a hacer voluntariamente? ¿qué pueblo de hijos de puta son estos que no ayudan a la gente que lo necesita? ¿necesitan que les den con el látigo? muchas cosas se positivizan porque parten de la costumbre vamos a ver es un ejemplo y esto es un poco añadir al tema que he puesto alguna vez hablando estos días tú te encontras a ir hablando de un público hay un asiento que pone asiento reservado para personas con movilidad reducida y te vive debajo una ley nacional una ley autonómica y probablemente alguna ordenanza municipal yo no necesito que eso me lo digan yo viví en otros países en los que no hace falta ninguna ley porque la gente se levantaba y si no te levantaba lo que estaba alrededor de la gente se está comiendo levántate pero llega un momento y yo de verdad tampoco voy a ser un defensor de desfilar por desfilar pero ¿quién vino antes al punto la de llenado o el huevo? o sea ha habido que hacer porque había gente que no dejaba el sitio o a raíz de hacer esa legislación la gente lo hace menos ¿qué pasa? y lo de la omisión es igual si se ha tenido que poner el código penal porque la gente se diría yo no voy a hacer omisión y yo tampoco de nuevo simplemente os planteo esto esto es un debate fascinante lo que yo vuelvo es cuidado con los argumentos que no choquen y esto y vamos por el aborto de decir hay cosas que pueden ser funcionales como esta norma que quizá no necesitas argumentarla dices bueno pues es que este es el axioma y las normas funcionan así y si hay que limitar la libertad individual de esta manera se limita porque si no las sociedades se desintegran o lo que sea pero si no que no se trata de que a lo largo haya dicho que hay que imponer el deber de su pueblo se trata de que si nosotros posibilitamos el delito por omisión lo que estamos haciendo es guiar la conducta de un individuo es decir el individuo tiene una escala de preferencia en su mente y una de ellas es la preferencia al grupo social en el que se encuentra él sabe que si no socorre y ha podido socorrer se supone a que el resto de la sociedad le limpe pero no por ello se le puede obligar a que lo haga es decir no puede parecer que se... bueno la sociedad si le podría aclaro la sociedad si le podría obligar a ello si el pacto de pertenencia a esa sociedad incluye esa norma es decir ¿quiere usted ser español? te ofrecen ¿quiere usted ser español? y formar parte de este colectivo de ayuda mutua y defensa mutua que llamamos Estado español minarquista si nos lo ofrecen aquí estas son las normas y ves y les y si no ayuda a usted tal se le penalizará y tal ahí estás aplicando un principio liberal más amplio que no solo existe la propiedad sino que existen los contratos y tú te estás metiendo en un contrato y luego tienes que cumplirlo eso sería eso sería una cláusula dentro de un contrato claro no, no, no pero que tipificar es cuando las cláusulas de un contrato definen prohibiciones y obligaciones es decir definen cosas que son delito delito de incumplimiento de esas cosas que se han acordado pero en un caso me estás obligando en el otro me obligo yo ah, claro claro, claro exacto con el contrato tú te obligas bueno, vamos a ver con el contrato tú aceptas que los demás tienen derecho a obligarte restringes tu voluntad exante pero en el otro en el otro en el otro modo simplemente me estás quedando desde fuera mi conducta o sea, enfocamos en este producto claro estamos en la oficina y yo estoy confiándome porque llevo todo el año sin descansar y en ese momento estoy tan tranquilo y empieza a ahogarse alguien podríamos decir que de cada 10 personas 99 van a decir que soy un tal cual por no salvarlo pero nadie nadie y nadie puede obligarme a que yo me levante de la tumbona y le salve ¿por qué? porque aparte si entramos incluso en el derecho penal sería una probación diabólica es decir la carga de la prueba se invierte tengo que ser yo el que tiene que demostrar que no le ha ayudado por X razón cuando simplemente es que yo soy dueño de mi cuerpo soy dueño de mi acto pero es que no me he obligado a tener responsabilidad sobre lo que ocurre en la oficina puedo estar tranquilamente escuchando música y no ser fácil no tú estás tú estás de nuevo tú estás partiendo tú estás partiendo de que eres dueño completo de ti mismo y tú mismo lo has dicho nadie puede obligarme estás definiendo la regla la regla según tú es nadie puede obligarme la regla según ellos que también son juristas es pues el derecho parece que sí puede obligarte en ciertas circunstancias a actuar porque si no sería un delito de omisión entonces yo lo único que digo es mientras el argumento sea lógicamente consistente y seáis conscientes de qué axiomas estéis usando pues vale pero que luego después la moral de cada uno es algo individual él puede considerar que si yo no lo salvo soy un hijo de X y yo puedo considerar que simplemente soy una persona solitaria y antepongo lo que piense el resto de la sociedad de mí o lo que me vaya a ocurrir después sé que nadie me hable o todo el mundo me mire mal alguien opina alguien opina que habría hecho bien si no le ayuda pero la ley la ley la ley debe obligar a hacer el bien sí, sí claro no, no escúchame hay ciertos bienes que son los que imponen la ley son criterios morales hay ciertos bienes que se imponen porque son básicos para la convivencia dañan gravemente la convivencia si no se cumple no vive solo en el mundo y esa es la diferencia entre una norma moral la norma jurídica es la que se impone porque dañan gravemente la convivencia punto y entonces por eso yo no puedo obligar a alguien a un bien para sí mismo porque no daña la convivencia necesito una alteridad que daña grave mal entre otro como haría una omisión una omisión cuando se resolvería tan simplemente como darle la mano no hacerlo cualquier persona de esta sala ve que es un daño gravísimo sí que no me pueden obligar que quiere decir que tú puedes pensar que el 93% de la sociedad va a pensar que esa persona que nada es lo más malo malísimo que no debe vivir que sigue al infierno lo que quiera pero si lo aplicas está intentando dirigir su forma para mí es legítimo yo no soy intentadnos repetir lo mismo yo creo que ambos estáis diciendo él está diciendo primero me gustaría enfrentaros un poco a las paradojas del razonamiento normativo jurídico yo puedo describir que esto son unas tijeras o unas como se llamen y lo veo y lo puedo comprobar viendo que cortan y estamos de acuerdo las afirmaciones descriptivas se puede comprobar si son verdaderas o falsas y tiene sentido hablar de verdad o falsedad las afirmaciones normativas no porque las afirmaciones normativas son órdenes son reglas que pueden ser unas o pueden ser otras entonces él está diciendo las reglas no se puede obligar a nadie a nada aunque haya un resto de omisión vosotros decís que sí y añadís un argumento y dices es que si no la convivencia es un atentado contra la convivencia yo lo que diría es no estás atentando contra la convivencia estás no ayudando a alguien a que siga vivo eso no es lo mismo que atentar contra la convivencia que es el que está fastidiando y todo Rayo quería decir algo ¿no creéis que estés cayendo en una concepción de un derecho extremadamente individualista por general el derecho es un derecho en comunidades comunitarias las comunidades comunitarias tú puedes decir por defecto no se tiene por qué ayudar a otros o por defecto se tiene que ayudar a otros pero es que esa situación de estado donde se vaya a dar por defecto la norma va a ser una excepción absolutamente excepcional normalmente está ahí dentro de comunidades políticas donde la libertad de pactos políticos permitirán modular esas normas y decir en esta comunidad por defecto no en esta comunidad por defecto no partiendo de la libre asociación que sí que creo que es un principio liberal bastante claro se pueden componer normas muy distintas en un caso o en otro es verdad que aún así pueden ser necesarias normas frente a otros que no están en la comunidad política pero aún así tú puedes o tratar contrato de adhesión o simplemente decir si es una norma me recono tanto no me quiero relacionar con otros y por tanto no quiero tener contacto lo que está diciendo Rayo es importante y vamos a cerrar con esto este punto porque no quiero dejar el de la reservación por cien y solo quedan cinco minutos es que hay dos tipos de razonamiento digamos moral o jurídico uno es el que llamaríamos pre-político pre-comunidad política que eso es lo que se suele argumentar como derecho natural o ética aquella que supera las particularidades y tiene ese rango de universalidad y no cuenta si el otro es de tu grupo o no es de tu grupo mientras que luego hay el derecho realmente existente suele pertenecer siempre a una comunidad política y estar apoyado por esa comunidad política y el sentido que tiene ese derecho es contribuir a la supervivencia de los miembros de esa comunidad política pero que son dos ámbitos distintos él está insistiendo en la posición digamos natural previa de a mí salvo que me obliguéis a pertenecer o salvo que me digáis que yo pertenezco a una unidad política considero que no tengo ninguna obligación con nadie vosotros está diciendo el derecho realmente efectivo sucede en comunidades políticas y ninguna comunidad política jamás ha usado esa norma pero son dos cosas distintas en ese sentido tú solo has puesto un principio el de supervivencia no es cierto las comunidades políticas buscan otros principios y pueden incluso infringir el de supervivencia y el hombre puede incluso actuar en contra de su supervivencia no es el único fin del hombre no es el único bien del hombre y tú puedes morir por la... Sí, yo cuando digo supervivencia entiéndelo de una forma extendida de que a veces es supervivencia no solo de los miembros sino del propio colectivo o de otros miembros del colectivo y quizás tú tienes obligación de asumir algún sacrificio en algunos casos oye, venga me gustaría saltar de este tema si puede ser lo que está planteando es tendría que ayudar también entonces a que si me compro todos los terrenos y te dejo un espacio un metro cuadrado y me dejo pasar comida y te dejo salir porque es propia de la mía como tal, te mato porque si te sabes de lo que era en ese momento te puedo dejar lo que hable y no soy a él o no quiere si puedo daros otras recomendaciones de argumentación ética no me uséis esos ejemplos totalmente exagerados y totalmente antiprácticos de que no van a existir nunca como si compro todos los terrenos y te encierro te condeno a morirte de hambre pero que la servidumbre de paso que la servidumbre de paso vamos a ver que yo que yo que yo pase por tu propiedad claramente simplemente para ir a otro lado da derecho al propietario a matarme es decir el invadir la propiedad ajena no hay una cierta proporcionalidad este es otro de los temas que me fascinan de algunos austriacos que ya quieren matar al primero que ha cometido un delito yo voy más a que no tienes derecho a pasarte yo te podré decir oye que no tienes derecho a cruzar por aquí pero primero tampoco tengo derecho yo a secuestrarte y una vez hayas cruzado yo voy a los tribunales y decir oiga que ha incumplido mi derecho de propiedad vale le sancionas pero si yo creo que no se va a morir yo no me moriría si a mí alguien me dice capella te he encerrado porque he comprado todos los terrenos diría pues ahí te jodes mira voy a cruzar y luego argumentamos y me reclamas ¿qué crees? que realmente por cruzar tu propiedad tengo derecho a tienes derecho a matarme y digo este razonamiento ético me parece descabellado un minuto joder un minuto entonces me tenéis que dejar que trate el tema en un minuto y entonces no sé si os voy a dejar participar porque solo queda un minuto pero si queréis lo seguimos debatiendo en otro momento el error que yo creo que es más grave más gordo más llamativo y que a mí más vergüenza me da y más me preocupa sobre todo por quienes lo cometen que son Rothbard y Jesús Huerta de Soto es el problema de la reserva 100% ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? como no nos da tiempo yo solo os puedo decir yo cometí ese error y metí la pata hasta el fondo creo que lo cometí reconociendo que no sabía y lo decía siempre mucho de teoría monetaria y bancaria pero que esa explicación me convencía en cuanto leí la contraria vi todos los agujeros que tiene que son todos ahora existen muchísimas más explicaciones yo he dado charlas aquí las tenéis en vídeo Rayo ha escrito muchísimo yo tengo una recopilación de artículos toda la gente que yo considero brillante y que sé que es brillante estamos en el mismo lado solo os pido solo os pido ¡por favor! Estás citando falacias sin ton ni son. En todo caso, si esto fuera una falacia sería apelación a un principio de autoridad. Yo solo os pido que seáis conscientes de que si estáis metiendo la pata, la estáis metiendo gravemente porque la gente que sabe del tema os va a mirar. Estos austríacos, estos liberales, no merece la pena tomarlos en serio. A menudo no entendéis que no hablamos de derecho. El razonamiento ético-moral no es el mismo que el razonamiento jurídico. Lo que decía Antonio también, pero eso es una serie de condiciones ideales que sabemos que hoy día son 99% imposibles. Lo que dice Antonio estaría muy bien si no tuviera derecho natural. Pero cuando nos organizamos en sociedades, la sociedad sea la norma y tenemos que asumir que vivimos así. Pero hay dos modos de razonamiento distintos. El que los filósofos durante mucho tiempo han llamado filosofía moral y justificación de ciertas cosas y el otro de la aplicación práctica en sociedades del derecho. Yo creo que en debates como la eutanasia, el alquiler de úteros, las drogas, hay gente que está siendo gravemente perjudicada y que existen argumentos que no son de derecho, sino que no son de ética y filosofía moral, que claramente definen qué dice el liberal, que es derecho de propiedad, y si mientras yo no haga daño a terceros, lo siento, pero la convivencia se puede ir a ferir gárgaras porque este es mi derecho. Mientras no hagas daño a terceros o no incumplas contratos y todas esas cosas. Oye, resumiendo que nos echan. Espero que os lo hayáis pasado bien, yo quiero que sigamos estas cosas. Solo os puedo pedir una cosa, por favor, para que veáis, porque esto es una petición. Entre nosotros discutamos lo que sea, peguémonos y tal. Cuando presentemos el liberalismo ahí fuera, tengamos cuidado. Y sobre todo no juguemos... A mí Bastos me hace mucha gracia, pero cuando tratamos con... Y reconozco que es un tío que me cae muy bien, pero cuando tratamos con ideas radicales como es el anarcocapitalismo, y me reconoceréis que tenemos una idea radical, y yo me considero ANCAP. Son ideas tan extremas que conviene manejarlas con muchísimo cuidado. Y en vez de presentarlas a la cara de o eres ANCAP o eres gilipollas, o eres ANCAP o no eres liberal, como hace Huerta, pues yo digo, lo siento, pero no. Precisamente en esos extremos es donde hay que tener más cuidado. En esos extremos es donde hay que decir, a ver, tratas de ver qué te aporta el minarquista, el minarquista trata de entender qué es lo que... Es decir, por favor, si hacéis el ridículo, haced el ridículo vosotros solos, no lo hagáis en nombre de todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!